Hola amigos, mi nombre es Julio César y esto es Fotodrill Labs. Hoy me encuentro en la cumbre de Gran Canaria. Me encuentro a unos 1900 metros de altura sobre el nivel del mar. Le voy a mostrar cómo montar la montura Staraventure. Para quien no la conozca, la Staraventure es una montura ecuatorial que tiene seguimiento. Lo que hace es que la montura hace el seguimiento de las estrellas y contrarresta la rotación de la Tierra. Es decir, siempre tendremos la estrella en el mismo punto y por eso nos permitirá hacer fotografía de larga exposición. Es una montura bastante interesante, primero porque es pequeña, es bastante manejable. Y al que le encanta la fotografía nocturna, que es mi caso, pues va perfecta para usarla. La podemos usar también con telescopios, con pequeños telescopios, no podemos tampoco utilizar un telescopio muy pesado. Porque una limitación en peso, creo que son hasta 5 kilos, lo que te aguanta la montura. Y va perfecta para hacer fotografía de cielo profundo, por ejemplo, o unas vías lácteas brutales y con objetivos de poco aumento. Estoy utilizando mi cámara Nikon, la de 5500, con un sensor APS-C. Un objetivo, un Sigma 70-300, quien no lo conozca es un telescopio muy económico. No es la mejor óptica, evidentemente, porque lo suyo sería comprarse ya un telescopio de poca focal, pero un telescopio para este tipo de cosas. Bueno, lo primero que hago es montar el trípode en una zona estable. Es importante que se encuentre en una superficie plana y orientada al norte celeste. La precisión de un buen seguimiento dependerá de lo bien que tengamos alineado el trípode y la montura. Para comprobarlo, me ayudaré de un nivel que me indicará que el trípode está bien recto y alineado. En el trípode, enroscaremos la cuña ecuatorial en el trípode y ajustaremos los grados necesarios de inclinación. En mi caso, lo pondré en la escala que marca 27 grados, que es la latitud en donde me encuentro yo. Una vez tengamos ajustados estos parámetros, montaremos el motor de seguimiento encima de la cuña ecuatorial. Extraigo la tapa del buscador de la polar y le coloco una pequeña luz que me ayudará a ver mejor la estrella dentro del visor. Si no sabes dónde está la estrella polar, podrás usar Skyview. Una vez tengas localizada la estrella, miraré a través del visor del buscador y ayudado de dos manecillas, moveré de manera precisa la montura, poniendo dentro de la marca a la estrella polar. Aunque Polaris se encuentra siempre en la misma posición, la realidad es que la estrella oscila. Dependiendo de la hora que nos encontremos, la estrella estará en una posición distinta. Para saber dónde tengo que posicionar la estrella polar dentro de la marca del buscador, me ayudaré esta vez de Polarscope Allens. Esta app es totalmente gratuita y la recomiendo sin ninguna duda. La aplicación me indica que tengo que colocar la estrella entre las 3 y las 6 horas del reloj. Si somos precisos en este paso, el seguimiento será muy bueno. Esto nos permitirá tener exposiciones de varios minutos sin que las estrellas salgan con trazas. Solo nos queda colocar el contrapeso de 1 kilo, la cámara de fotos con su objetivo y no nos olvidemos de colocar también el intervalómetro. Comprobamos que tenemos todo muy bien contrapesado y fantástico, ya tenemos el equipo totalmente montado. Para que la estaraventura haga bien el seguimiento a las estrellas, es muy importante que antes le indiquemos a la montura en qué sentido debe moverse. Para ello, disponemos de este interruptor. Yo que me encuentro en el hemisferio norte, solo tendré que mover el interruptor en la posición N. La montura se moverá en sentido contrario a las agujas del reloj. Sin embargo, si vives en el hemisferio sur, tendrás que cambiarlo a la posición S y la montura se moverá en sentido horario. Otra característica muy interesante de la estaraventura es que viene preparada para darle movimiento en forma de paneo a nuestros timelapse. Para ello, solo tendremos que dejar el interruptor en posición del medio. La estaraventura se puede alimentar con corriente alterna, con pilas o con una batería. En mi caso, usaré la batería. No me gustaría quedarme sin energía en medio del proceso. Bien, ya tenemos todo preparado. Ahora nos meteremos con el enfoque. Usaremos una estrella de firmamento que nos servirá como referencia para dejar bien enfocada la cámara de fotos. Apuntaremos a la constelación de Orión y encenderemos la montura para que empiece a hacer el seguimiento. Ya por último, nos meteremos con la configuración de la cámara de fotos. Pondremos una sensibilidad ISO 800. El tiempo de exposición en modo BULL, ya que vamos a hacer fotos de más de 2 minutos de exposición. Y para ello, nos ayudaremos del intervalómetro. Abriremos el diafragma AF5.6, que es lo máximo que nos permite el objetivo Sigma 70-300mm en su máxima focal. El intervalómetro lo pondremos en modo timelapse. Quiero hacer muchas fotos para luego apilarlas en el ordenador. ¡Gracias por ver el video! Bueno, pues si te ha gustado este video, por favor, dale un like, regálamelo, no sea hasta caño. ¡Hombre, qué gratis! Y además, es la señal que yo necesito para saber que alguien ha visto mi video. Recuerda, te puedes suscribir, dale a la campanita. Y por supuesto, nos vemos pronto, si quieres saber de mí, sígueme en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y bueno, para cualquier cosa, ya saben dónde estoy. Y recuerda, pon una cámara de foto en tu vida, te alegrará la vida. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Voy a dar la construcción.